Pues muy buenas tardes chicos, soy Traxium Set y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Crusader Kings 3. En el vídeo de hoy, quiero empezar pediéndoos disculpas porque ya sabéis que los martes, aunque sea el de Crusader Kings 3 y el de Europolens Series 4, siempre sube el de Europolens Series 4 porque tenéis como más ganas de verlo, lo cual es normal, dado que en principio está más cerca de llegar la expansión de Emperor para Europolens Series 4 que Crusader Kings 3, aunque en realidad no lo sabemos, pero la cosa es que hoy no sé qué demonios pasa, que los foros de Paradox van como el 1 y no cargan, no me carga el diario de desarrollo del EU4, pero el de Crusader Kings 3 como está metido en una web aparte, que es el de la propia web de Crusader Kings, porque lo están haciendo así para promocionar el juego de una manera especial, pues sí que me carga, así que chicos vamos a tener hoy el de Crusader Kings 3 y mañana si todo va bien pues ya pondremos el de Europolens Series 4 tranquilamente ya que no hay Hearthstone 4 de momento. Un diario de desarrollo bastante interesante, nos enseñan bastantes cosas sobre el terreno, nos revelan cómo es la situación política de España, que obviamente a nivel político la conocíamos, pero no la conocíamos a nivel visual, porque no habíamos visto cómo era el mapa de la situación de España, de Portugal, es decir, de la península ibérica. No es Andorra chicos, lo siento para los que no os podéis sentir representados por la ausencia de Andorra, pero bueno. El diario de desarrollo de hoy se centra especialmente en el terreno. El terreno clásicamente en los juegos de Paradox, pues es algo que le da variedad visual al juego, eso en primer lugar, a los mapas, por supuesto, pero también es algo que afectaba de forma bastante importante a las batallas, sobre todo con los últimos parches de Crusader Kings 2. Recordad que se actualizaron bastante todo el sistema de cómo funcionan los ejércitos y un poco de forma similar va a pasar en Crusader Kings 3. Los terrenos van a ser súper importantes para las batallas. Pero es que no solo se queda ahí el juego, ¿vale? Sino que además los terrenos van a ser muy claves para los edificios y las mejoras que vamos a poder conseguir para nuestra nación. Es decir, no van a estar disponibles los mismos edificios si estamos en un terreno de planos, por así decirlo, que en una montaña desértica. Significa esto que no todos los terrenos van a ser malos per se. Es decir, tú en Europa en Salis 4, pues tienes una montaña y dices, joder, la montaña está muy bien por si quiero jugar una batalla defensiva, pero a poco más. No la quiero para absolutamente nada más, ¿no? Normalmente tú lo que querías era tierras de cultivo, por ejemplo, si hablando del caso de Europa en Salis 4, pues en Crusader Kings 3 obviamente la montaña va a ser mucho mejor para combatir de forma defensiva, pero no se queda ahí la cosa, sino que en muchos otros terrenos vas a tener un límite de suministros distintos, vas a tener una anchura de combate distinta, vas a poder ganar una ventaja de combate distinta, que eso es bastante, bastante interesante. Es decir, que no todos los terrenos van a ser esencialmente buenos o malos. Y aparte, como digo, te van a desbloquear edificios exclusivos. Es decir, que en una montaña desértica vas a tener acceso a una cadena de edificios que no vas a tener disponible en ningún otro tipo de provincia, ¿vale? Desbloqueándote unidades nuevas, mejorándote a los caballeros, lo que sea, ¿vale? Es decir, que en general tú tienes un ejército más grande que el rival, vas a querer enfrentarlo en un sitio que te dé mucha anchura de combate, tienes un ejército menor que el rival y tienes unas tropas que van especialmente bien en algún terreno, pues quizá vas a querer enfrentarlo, por ejemplo, en unas montañas o en una estepa, para con tu ejército menor, quizá no ganar la batalla, pero sí infligirle unas bajas mayores, ¿no? Es un poco lo que quiero transmitir. En fin, vamos a ver los distintos tipos de terreno. Por desgracia, no vienen acompañados de imagen, pero bueno, os los podéis imaginar la gran mayoría. En fin, tierras de cultivo, tierras de granjas, no sé exactamente tierras de cultivo, tiene acceso a un montón de edificios diferentes y muy poderosos, permitiéndote personalizar tus estructuras como quieras, ¿vale? Aparte, estos terrenos, esto no lo he mencionado, se van a desarrollar muy rápido. Recordad que hay un índice de desarrollo que va avanzando poco a poco, según tu gobierno y según el terreno que sea, pues las tierras de cultivo van a progresar especialmente rápido. Terrenos inundados, ¿vale? Es un terreno que también es deseable. En general, estos dos van a ser los que queramos tener para tener tierras ricas. Van a estar en algunas áreas concretas del mundo, como por ejemplo el Nilo, y son similares en poder a las tierras de cultivo, pero con algunas diferencias pequeñas. Las diferencias pequeñas, pues puede ser que tengan acceso a algún edificio especial, que tengan algún límite de suministros distinto, que quepan algo más de tropas, cualquier cosa así, ¿vale? Planos o llanuras, es uno de los terrenos más típicos, existen prácticamente en todo el mundo y te dan bastantes opciones de edificios. Tierras secas, una variante de los planos con algunos edificios distintos disponibles. Desierto, los desiertos van a darnos cosas distintas en términos de impuestos, de límite de suministros y desarrollo, pero tienen acceso a tropas y a una cadena de edificios únicos para aumentar tu número de caballeros disponibles. Bastante interesante. Oasis solo existe en algunas áreas. Este terreno es bastante similar en términos de edificios al desierto, pero sin las penalidades del límite de suministros o del desarrollo, ¿vale? Se van a desarrollar bastante más rápido que los desiertos. Las estepas, pues son sobre todo usadas por los tribales y aquí los arqueros a caballo lo petan, ¿no? Van a tener unos bonos increíbles y si te enfrentas a unos allí, pues normalmente te van a partir la cara, ¿vale? Bosque tienen bastante poca anchura de combate y muy poco límite de suministros, pero ofrece muchos edificios para mejorar a tus arqueros y a tus escaramuzadores. La taiga, esto sí que os voy a poner una imagen, ¿vale? Porque no a todo el mundo se le viene una taiga a la cabeza, ¿vale? La taiga es más o menos esto. Suele estar por los bosques nórdicos, ¿vale? En plan Canadá, Escandinavia, ese tipo de países. Y os podéis imaginar, por tanto, por donde va a estar, ¿no? En la zona más norte de Europa, ¿no? Tienen menos anchura de combate y menos límite de suministros que un bosque. Es decir, que es un bosque un poco más chungo. Una jungla, también os imagináis un poco lo que es. Se va a encontrar sobre todo en la India y va a tener menos anchura de combate y límite de suministro. De todos modos, te va a dar acceso a una cadena de construcción de edificios única para mejorar a tus caballeros y a tu caballería pesada. Las colinas, también os lo imagináis, te da un bonus de combate, ¿vale? Al defensor y tiene acceso a fortificaciones y a edificios de impuestos únicos, ¿vale? Las montañas te da acceso a grandes fortificaciones y edificios defensivos, permitiéndote hacer inversiones más largas y aventuradas para asediar edificios, ¿vale? Recordad de Crusader Kings 3 que existe un sistema de comida similar al de Imperator Rome, ¿vale? Las tropas van a cargar una comida y a la hora de hacer asedios, a la hora de entrar en territorio enemigo, van a empezar a perder comida. O sea que podemos perder un asedio por falta de comida, ¿vale? Recordadlo. Si una persona, una inteligencia artificial, un jugador, lo que sea, fortifica mucho unas montañas, va a ser muy fácil que las defiendan. Así que tendremos que ir ojo a vizor con esto, ¿vale? Montañas desérticas, esto ya os imagináis que es el último sitio del mundo en el que van a querer estar vuestras tropas. Dice similar a las montañas, pero solo en áreas desérticas, obviamente. Tienen un límite de suministros todavía menor, van a crecer todavía más lentamente y dan todavía un bonus más grande a los ejércitos defensivos para tomar menos bajas cuando se están retirando, ¿vale? Y finalmente los humedales o áreas húmedas, no sé cómo se van a llamar en español, ya lo sabéis, todo esto son las traducciones que a mí me saben un poco de las narices, pero que creo que son las correctas, ¿no? En fin, los humedales o zonas húmedas te dan acceso a diferentes edificios y es un tipo de terreno que no quieres luchar batallas ahí si quieres evitarlo. Sobre todo porque hay un alto riesgo al estar en el lado perdedor. No nos especifican qué va a ser este alto riesgo, es decir, que si perdemos ahí va a pasarnos algo muy malo, pero no nos dicen el qué. Probablemente lo que significa esto es que ya sabéis que hay una serie de modificadores o una serie de variables cuando pierdes una batalla para calcular cuántas tropas se retiran, cuántas son tomados, no sé si tomados prisioneros, pero bueno, calcular un poco las bajas, etcétera. Entonces yo creo que básicamente si pierdes una batalla en los humedales vas a tener unas bajas extra, pues de tropas que no pueden huir, de tropas que se pierden por ahí, lo que sea, ¿vale? Es un poco mi teoría, no lo especifican, o sea que aquí pensad un poco lo que queráis, ¿vale? Aquí nos revelan un par visualmente las tierras de cultivo, las veis por aquí, ¿vale? Pues nos vemos unos campos, bastante bonito, no nos vamos a engañar. Y finalmente aquí las tierras húmedas, ¿no? Los humedales. Bueno, ya veis que es estilo el pantano este que hay en la película de los anillos, que te da bastante, bastante grima meterte en el agua, ¿no? Bueno, obviamente no va a haber muertos en general, o sí, llegar a un momento en el que haya cada vez por el agua, ¿no? Probablemente si se libran ahí batallas. En fin, algo que nos revelan aquí, bueno, por supuesto nos están enseñando aquí el mapa de reino de la península ibérica, que estamos viendo Galicia, León, Castilla y Navarra, Aragón y algunas taifas. No voy a entrar todavía en esto porque aquí lo que nos mencionan en esta sección es un poco distinto. Nos hablan de los tipos de terreno, ¿vale? El diario de desarrollo se centra a partir de ahora en los tipos, miento, en los tipos de terreno, no, en los tipos de mapa, ¿vale? Y lo que nos están diciendo aquí de forma muy clave es que por supuesto vamos a tener acceso a un montón de tipos de mapa, como ya sucedió en Crusader Kings 2 o sucedieron otros tipos de juegos de Paradox. Recordad que en Crusader Kings 2 precisamente no hay muchísimos tipos de mapa, como si los hay en Europa en el Series 4, por ejemplo. Y lo que nos están diciendo aquí, que lo que han pensado en los tipos de mapa es que tú selecciones el tipo de mapa que selecciones. Si tienes curiosidad por saber el estado de un país, de un reino, respecto a ese tipo de mapa, ganes mucha información. Es decir, por ejemplo, seleccionas el tipo de mapa religioso, ¿vale? Y dices cómo está exactamente este país en términos religiosos, ¿no? Y seleccionas, por ejemplo, esta taifa de aquí. Lo seleccionas y te va a dar información sobre quién es el cabeza de la fe, dónde están los sitios sagrados de esa fe, qué alcance tiene esa fe, ¿vale? Seleccionas el mapa dinástico y haces clic en Castilla, por ejemplo. Te va a decir quién tiene, qué países son de esa dinastía, quién es el cabeza de familia de esa dinastía, qué casas menores tiene, qué casas cadetes tiene, etcétera, ¿no? O sea, la idea es que nos va a dar un montón de información en el juego al respecto sobre una vez seleccionemos un tipo de mapa y una vez seleccionemos un estado sobre el que nos interesa obtener información especial, ¿vale? Por supuesto, nos dice que vamos a poder hacer clic en el personaje y obtener ya un vistazo general a toda la información que nos quiere interesar, nos puede interesar cómo sucede en cualquier tipo de juego de paradoxes. Es decir, entrar a ver la vista dinástica de un país, cuántas tropas tiene, cuánto dinero tiene, todo este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, aquí nos enseñan ya bastantes tipos de mapa, por supuesto, el mapa de reino. El mapa de reino, chicos, básicamente es el ABC, es el pan y el vino con el que vamos a estar trabajando continuamente, salvo que estamos en guerra y, por ejemplo, nos interesa poner el mapa de terreno o el mapa de terreno simplificado. El mapa de reino, pues, es básicamente la información política del juego. Vamos a poder ver de un vistazo, pues, las fronteras, cada país va a tener su color distinto. Vamos a ver dónde está la capital, vamos a ver un poco los ejércitos que estemos viendo, los puertos, todo este tipo de cosas, ¿vale? Aparte, una de las novedades que nos explican es que conforme hagamos zoom hacia atrás, se nos va a revelar lo que viene a ser un vistazo al mapa de papel, ¿vale? El mapa de papel es este. Como veis, es muy, muy bonito, dicen que va a ser ideal para sacar fotos y es un poco para echar un vistazo general a cómo está la partida, ¿vale? Pues lo vamos a ver de una forma más artística. Veis que hay monstruos en el mar, como ha sucedido un poco en la antigüedad, que se tenía esa percepción de que había monstruos en el agua. Vemos bastantes, bastantes países, eso está muy bien. Y lo que vamos a tener de esta forma es con un vistazo genérico de cómo está la situación en el mundo, pero vamos a obtener menos información. Como veis, no estamos viendo las capitales, no estamos viendo los vasallos directamente, ¿vale? Si hacemos mucho zoom a un país, vamos a ver cómo está la situación interna del país. Es decir, qué terrenos pertenecen a los vasallos, qué terrenos son tierras de realengo, es decir, que pertenecen directamente al monarca o al gobernante, etcétera, ¿no? Aquí vemos, por supuesto, también un vistazo general a la situación de la península ibérica, bastante, bastante bonito, por supuesto. El condado de Yeide, el condado de Barcelona, el reino de Aragón, el reino de Navarra, Castilla, León, Galicia y las diferentes taifas, ¿no? Yo creo que en esta época ya son taifas, aunque sinceramente no lo tengo muy claro, ¿vale? Y bueno, dicen que el día de desarrollo próximo, por eso no he querido vender tampoco esto, un poco como el diario de desarrollo en el que se revela el mapa de España, ni mucho menos, porque el diario de desarrollo de la semana que viene se va a centrar específicamente en mostrarnos distintas partes del mapa para que veamos la variedad que existe a nivel visual, a nivel de terreno en el juego, pero sobre todo, como digo, visual, ¿no? Porque los terrenos ya los conocemos con este. Finalmente nos revelan los mapas que existen en el juego. En primer lugar, algo que para mí es una mala noticia, el mapa de Yure, ¿vale? El mapa de Yure nos muestra exactamente qué reinos, qué ducados, qué imperios son formables por derecho dentro del juego, es decir, que no vamos a poder crear reinos ficticios. O sea, no se nos dice que no vayamos a poder crear reinos ficticios, pero ya sabéis que una de mis peticiones para el juego es que no existieran los reinos de Yure, ¿vale? Porque, bajo mi punto de vista, los reinos de Yure era como estar jugando algo histórico, ¿vale? Es decir, que no es algo que me pareciera mal, ¿sabes? En plan, mira, tengo los terrenos de Castilla y formo el reino de... Perdón, tengo toda la península iberica y formo el imperio de Iberia. Pues me parece que no tenía mucha gracia, ¿no? Es decir, que vale, que puedas formar un reino, que puedas formar el reino de Iberia si quieres, que le pongas tú el reino de Iberia si quieres, pero que le puedas poner el nombre de otro reino. Que sea un poco tu rey, por así decirlo, el que decide cómo se va a llamar. Sobre todo porque no había existido previamente ningún reino así. Entonces, para mí es un poco mal... O sea, que esto es igual que en Crusader Kings 2, que en principio no es nada malo, ¿vale? Pero para mí es un poco mala noticia porque se aleja un poco de ese gameplay más fantástico que podríamos haber tenido, ¿vale? Bueno, mapa de FES, por supuesto, ya sabéis que va a haber como 99 al principio de la partida. Mapa de culturas, veremos todas las culturas de un vistazo. Bueno, espero que culturalmente huyan un poco de lo de Imperator Rome, ¿vale? Porque en Imperator Rome hay muchísimas, muchísimas culturas y con la siguiente actualización van a meter todavía más, porque, bueno, digamos que hacen un rehacer en el tema cultural y tal. Pero a mí me raya en un punto que digo, tío, o sea, entiendo que haya cinco subculturas en Iberia, pero tan diferentes eran las poblaciones en Iberia de una zona a otra como para decir que eran culturas totalmente distintas. No sé si me explico. O sea, entiendo que entre una población de Iberia y entre una población en Egipto haya diferencia, pero no sé si había tan... O sea, claramente serían culturas diferentes, pero serían tan distintas como para poder considerarlas así o que necesariamente tuviera que haber en el juego culturas distintas. Y no solo me refiero en Iberia, sino por todo el mundo, ¿no? Estoy dando ese ejemplo. Bueno, mapa de casas, para ver todas las casas. Entiendo que veremos las casas cadete, al dinasta, etc. El dinasta ya sabéis que es el cabeza de familia. Mapa de condados, no sé si habrá mapa de baronías, no creo, porque creo que no es muy interesante para el jugador. Mapa de terreno, en el que veremos todos los terrenos que hemos estado viendo hoy. Mapa de gobiernos, pues para los distintos tipos de gobierno. Ya sabéis que existen las monarquías, las tribus, las teocracias, las repúblicas, que no van a tener muchas mecánicas diferenciadoras cuando salga el juego, pero en principio es algo que ser tocará en el futuro. Que, por cierto, espero que todas estas cosas las toquen estilo Imperator. Es decir, que metan mecánicas y cosas importantes en parches, gratuitamente, y de pago lo que hagamos sea pagar cosas de sabor, ¿no? Nuevos escudos, nuevas unidades, o sea, cosas visuales, ¿no? Nueva música, este tipo de cosas, ¿vale? Tengo que hacer un vídeo sobre eso, ¿vale? Bueno, tipo de gobiernos, como hemos dicho, y el nivel de desarrollo, ¿vale? Que espero que no sea como el mapa de EU4 de desarrollo, porque el mapa de EU4 de desarrollo es una mierda, ¿vale? Espero que nos den realmente la información que queremos obtener al respecto. Y nada, aquí cerramos echando un vistazo a la situación dinástica de la península ibérica en 1066, bastante chula. Por supuesto, la dinastía Jimena está muy, muy potente, como no puede ser de otra manera. Pero ya sabéis que a nivel político la cosa se complica, ¿no? Aunque a nivel dinástico esté como más claro quién manda en la península. Pues no está del todo claro luego una vez jugamos al juego. Nada más, chicos, un día de desarrollo, en mi opinión, bastante, bastante interesante. Y eso, lamento no haber podido obtener hoy el de EU4, que es el que os debo siempre. Pero bueno, mañana lo veremos si se soluciona el tema de los foros. No sé si a vosotros os va los foros y esas cosas, pero bueno, ya me diréis. Bastante chulo este diario de desarrollo. La semana que viene muy chulo también, pinta, ¿eh? Un vistazo a distintas partes del mundo para ver cómo son. Pero bueno, también quiero ver más cosas mecánicas del juego. Nada más, chicos, espero que os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. Chao, chao.